¡Ay! 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 ¡Yo no quiero batallas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Perfecto, perfecto! Muy, muy bien, muy bien. Es más, con los cañones, pero me alegra, aprovecha, que tienes poca vida. Eh, no, el chiste aquí no es tampoco levelear acá y volverme súper invulnerable. Aquí el chiste es darle emoción, pues. A ver, espérate. Estoy esperando que el último... ¡Ándale! Ahí está. Ahí está, listo, 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 listo. Ahí está, a Shingasuma. ¡Fácil! Y menos uno, así de rápido. Así de rápido, señores. Vamos con otra explosión de bombet. ¡Perfecto! Y ya solo nos queda uno, así de rápido. Eh, sé que Power Bounce no le va a hacer mucho, así que mejor me voy con Power Jump. Ahí está. Y le queda uno de vida, si mal no recuerdo. ¡Snowy the Cat! ¡Gracias por el... ¡Chost, compadre! ¡Gracias por compartir el directo! Te mando un abracito y un... ¡Mu-mu-mu-mu-mu-muac! Ey, al fin supe cómo cambiar el nombre de Twitch. Me tomó medio... media hora, pero lo logré. Bien, bien, bien. Bienvenido al directo. Bueno, pero luego no digas que te lo advertí. ¡Lo sé, lo sé, lo sé! Ya sabes que estoy bien idiota, hombre. El chiste aquí es ver qué pedo con mi vida. Y... ¡Adiós al Bullet Bill! Y vámonos con el cañón. ¡Adiós! Así de sencillo. Tenía 69 puntos. Tenía 69 star points. Ulises Famonde, muchas gracias por el juego, compadre. Gracias por compartir el directo. Te mando un... ¡A veracito y un... ¡Mu-mu-mu-mu-muac! Muchas gracias. Ahí está, guarda... ¡Guardamos! Bueno, sí. Nos recuperamos y guardamos. Ahí está. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Ahí estamos. Gracias por el estiramiento, Snowy. Estírate o muere. Ok. ¡Ah! ¡Chicos, miren! ¡Oh, su madre! ¡Un cholo! ¡Ah, digo, Spon Malone! ¡Santos ratos, güey! ¡Oh, mi caparazón! ¡Suelta! ¡Oh, oh, oh! Bueno. Está bien, te lo dejo pasar. ¿Qué? ¿Espera qué? ¡Espera un minuto! ¡Uy, qué! ¡Wow! ¡Ah! ¡Por el amor de...! ¿Qué estás haciendo, Amarillo? ¡Eso no está nada con... ¡Por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué estoy viendo! Ok. ¡Ya estoy listo, rojo! ¡Dale! ¡Ah, por fin! Hagamos esto. Recuerden, chicos. La foto tiene que salir en 4K. ¿Qué? ¡Ya! ¡Tomen la foto! ¡Eso no es una cámara! ¡Fíjate! No manches, hay fiesta fuera de mi casa. ¡Ah, es verdad que se habían acomodado unos vatos a hacer fiesta, güey! Si de repente escuchan cumbias y todo eso, es una fiesta que se montó aquí. Un aplauso para la gente que se está montando una fiesta. Excelentes personas, inteligencia, más que Einstein, por supuesto. Esta gente, güey. La cumbia de Tony. Oye, no sé cómo me voy a sentir si alguien hace una cumbia de mí. Estoy viendo un stream de Tony o el canal Golden en la madrugada. Miren, ese vato tiene calcomarias en la cara, que no soy posmalón, güey. Los diálogos de Tony son tipo, tu mamá se baña usándote. Y la tuya hace yogur con delima. ¿Qué pedo, güey? ¡Soy el poderoso y apestoso! Eh, ok. ¡No! ¡Panceta, muchas gracias por el polo, compadre! ¡Bienvenida a la familia! Te mando un abracito y espero que te la pases muy, muy bien acá con nosotros. Que te diviertas muchísimo. Y, pues, que disfrutes tanto el contenido que ya está disponible aquí en Twitch como en YouTube. ¡Bienvenido, bienvenido! Dice, holi, soy cero. ¡Bienvenido, compadre, cero! ¡Bienvenido! Ok. Es hora de que veas lo apestoso que puede ser el escuadrón. Y Pish ya lo vio. ¿Qué? Ok. Mira, te lo voy a enseñar. ¡No, no, 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 no! ¡No hace falta! No, no hacía falta eso. No hacía falta. Ok, recordemos que este traje tiene 10 de vida. ¿Por qué, güey? No recuerdo si el Power Bounce le hace daño. Ay, no me acuerdo. ¿El Power Bounce le hace daño? Bueno, técnicamente tienes tu propia cumbia, Tony, porque suscríbete. Pero eso no es una cumbia, oye. Eso no es una cumbia. Siempre que veo tu perfil en Discord me das miedo, mod, admin, instru... Alón. Ok. Perdón, se me cayó la gracia del suelo. Ok. No me acuerdo si el Power Bounce le hace daño. Me voy a arriesgar. No le hace daño, maldita sea. Fuck. Ok, no hay pedo. Vamos con una explosión de bombet. Cuatro. Le queda seis. Lo bueno que... Iba a decir, lo bueno es que su golpe solo hace uno de daño y me puedo proteger y ya. ¡Soy todo un profesional! ¡Guacha, guacha! Le saqué una foto en 4K. ¿Qué? ¿Cuándo tomó la foto? Este boss es fácil, al menos las tortugas sí. Bueno, eso sí. ¿Te imaginas que pierdo? La voy a arriesgar bien bonita. Ahí está, ya le hicimos siete. Un Body Slam. Yo creo que le va a quitar uno. Ocho. Le queda dos de vida. Y sigo fallando, maldita sea. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¡Eso no es divertido! ¡Deja de tomar fotos de ese ángulo! ¿Por qué? ¡Cállate en la cumbia! Ok, todo bien. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Toma! ¡Oh, no! ¡La cámara! ¡Me costó mucho trabajo! ¡Me costó mucho trabajo comprarla! ¡Bowser le gustaba! ¡Oh, no! ¡Oh, por Dios! Sí vi una foto ahí hoy. ¿De quién era esa foto? ¡Oh, miren! El escuadrón KKCK. ¿Y saben por qué? Porque es KKCK. Y el Koopa Negro. Es porque soy negro, ¿verdad? Aquí están los hermanos. El escuadrón KKCK. ¿What? Salió un humo ahí en el... ¿Lo vieron? Salió un polvito de humo ahí. Oye, what the fuck? ¿Ok? Returbio, dice. Digan whisky. Oh, por Dios. ¡Ve, ve, ve! Volvió a salir un... ¿Lo vieron? ¿What the fuck? Ya no está en la máquina. ¿Has probado Book... Fable? Es la escuela no oficial de Paper Mario. Es genial, solo está... ¿Qué? ¿Eh? No sé de qué me está hablando, pero bueno. De acuerdo, pos malón. Prueba esto. ¿Qué? Oigan, vamos a calmarnos. A ver, como un bombé no los voy a poder tumbar, así que me voy a tener que aguantar. Oh, no. La especialidad de los Koopa. ¡Súper fotografía! Y toman acá como 5.000 fotografías. ¡Oh, no! No me concentré. Creo que aquí lo voy a regar, ¿eh? Es verdad, en el aire hay como un humo. Sí, eh. A ver, vamos a tirar un martillazo. Ahí está. ¡Wow! ¡Tengan cuidado! Ok. Que se les caiga la cámara, que se les caiga la cámara, que se les caiga la cámara. ¡Venga, bombé! ¡Rífatela! ¡Ahí estamos! Bien. Todos tumbaditos. ¿Podría aprovechar para... Voy a sacar a... No, espérate. ¿Sabes qué? Voy a aprovechar para un Maple Syrup. Voy a aprovechar. ¿No se estará quemando algo en el vecindario, Tony? No lo sé. Vamos con... No, mira. Lo que voy a hacer es que voy a cambiar. Voy a cambiar a Koopa. Ahí está. Todos se van a levantar, pero no hay problema porque... Tengo un Power Block. Un Power Block, perdón. Ahí está. Aparte que le hacemos dos de daño. Creo que les quedan tres o dos de vida. Ahí está. Vamos a ver. Sí, todavía les quedan como uno o dos de vida. Pero así de sencillo. Y casi al borde de la muerte. Adiosito al escuadrón KKCK. ¡30 Star Points! ¡Y subimos de nivel! Mira, estoy que reluciente hoy, señores. ¡Ahí estamos! Pues, obviamente, Badge Points. Ya lo saben, chicos. No podemos hacer más que Badge Points. Ahí está. Antes de seguir... Eh, hola. ¿Alguien vio mi rollo fotográfico? Creo que vas a tener que conformarte con la única foto que tienes ahí. ¿Por qué ponen cumbias ahorita? Soledad, me estás matando. Me van a venir a pegar, vas a ver. Me van a venir a pegar, vas a ver. Ok. Chicos. Así es como obtenemos... Nuestro primer... Star Spirit. ¡Ahí está, señores! ¡Fin del capítulo! ¡Oh, yeah! Y así, Mario y sus amigos evitaron que se publicaran fotos muy bochornosas de parte de Post Malone. Espérate, ¿qué? Ahí no tuvo sentido. Tú cállate. Ok, bueno. Aquí está el primer Star Spirit, que ha sido reclamado por su libertad para evitar más fotos bochornosas en Internet. Bien, el defensor de las fotos, ¿eh? Gracias a su poder, el reino fue liberado de fotos bochornosas en Facebook y en Twitter. A excepción de la princesa Peach. Esas estaban muy bonitas. Digo, pon atención, Post Malone. Digo, Mario, que tus amigos te tienen planeado una trampa. O tal vez no. O tal vez sí. Ok. Bueno. La aventura apenas empieza ahí. Ok, bueno. Nos liberamos por lo menos de las fotos. Supongo. Le da un zap. Es un Koopa, un Koopa, una caca y un Koopa. Oye, pero hay un límite de Batch Points. ¿Qué piensas hacer si llegas al límite y aún si te quedas en Star Points? Por eso no pienso levelear tanto, pues. No pienso levelear tanto. Puedo subir nueve niveles para los Batch Points. Y cuando pase ese límite voy a agregar, sí, obviamente al puntos de corazón y puntos de flor. Pero hay un tipo en Tau Town que dice, te aumento uno si te quito los otros dos. No sé si te acuerdas de ese personaje. Entonces, si llegamos a ese límite voy a ir con él para decir, pues, oye, quítame dos y me das el de los Batch Points. Así voy a irme. ¿Le da vida o BP? Ahora, en serio, ¿por qué lo de Post Malone? Porque de repente salió. Todo lo que estamos hablando es pura improvisación, la verdad. Todo es improvisación, compadre. Me pregunto si Mario estará bien. Esa foto de la que me contaron. Ay, qué vergüenza que la viera. ¡Descuida, princesa! ¡Ya revisé redes sociales! ¡Ya ni ninguna foto! ¡Excepto la tuya! Oh, por Dios. Ah, sí, ya veo. Tienes razón, Twig. ¡Qué vergüenza! Necesito algo para olvidarme de eso. ¿Qué tal un café o un monster? No, espérate. ¿Qué estás diciendo? Pero aún así no es imposible. Si te sale por la ventana, te mueres, güey. ¡Verdad! Oh, espera un minuto. Recuerdo que hay setas en... ¿Qué? ¿Espera qué? Que hay setas en el siguiente cuarto. Twig, ayúdame a... Acompáñame para donde están las setas. Oh, genial, gran idea. Ya se me está antojando. No, qué... Ah, tengo miedo. Me debería ir a dormir. Dice, son las dos... ¡A la madre! No, si esta noche, compadre. Pues usted decide, compadre, si quedarse... ¿O si ya irse a dormir? Bueno, en serio, dice eso solo porque Tony le mete candela a los diálogos. Yo lo estoy inventando a los diálogos, ¿eh? Yo lo estoy inventando a todos. Ok. ¡Oh, mira! ¡Es la Mona Lisa! No seas pendejo, Twig. Es el castillo en un monte, hombre. Era cuando recién lo estaban construyendo. No seas imbécil. Ok. Ah, qué padre. Que vimos más cosas. Espérate, Twig. Hay que calmarnos.